Muy buenas chavales, es el Caramelo y estamos en Senua's Saga Hellblade 2 La saga de Senua, esta muchacha que es esquizofrénica Rota de dolor en el primer juego por culpa obviamente de la muerte de su novio Pero bueno, vamos a ver este pequeño resumen Y así nos metemos ya directamente a segundo Ya sabéis, Senua es una persona esquizofrénica, escuchamos muchísimas voces Las furias Como parte de sí misma Justo como su madre Galena, ella no era como otras personas Vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que se sabe hasta el momento, ¿vale? Su padre Zinbel le dijo que era mal Tentada por la maldita de su madre Tormentada y miedo, se retiró del mundo Es que tenés en cuenta que hace años que, por ejemplo, en mi caso, que desconozco, ¿sabes? Bueno, desconozco Que ni la cura de la historia Ahí está Senua con su marido Zillio Ella podía vivir de nuevo Él dio luz a su mente Y freed un guerrero de su cuerpo Pero la voz de su padre quedó con ella Remindó de su cura Dillian, su amado Todo esto obviamente en su cabeza En su mente, en su locura Pero la forma fue marcada por fuego y ilusión Senua tenía que luchar contra los dios que guardaron estos pasos Y cerrar la ropa que trató de consumir su mente y terminar su vida Solo la conquista podía abrir las puertas Solo la sangre Le daría a ella Guau, como gocé el primer juego Lo disfruté muchísimo, gente Pero muchísimo El sistema de combate era guapísimo Pero este juego Se disfruta mucho con auriculares Si no te queda otra que escucharlo por las altavoces y tal Vale, pero lo suyo es con auriculares Por lo que vais a ver de las voces de Sinua Senua se liberó su rage, una fúria que no podía ser parada, no por las espaldas, no por los guerreros o guerreros, no por el pulmón de la muerte en sí mismo. En defensa y desesperación, Senua se pregó por la liberación de su hermosa, pero un sacrificio debe ser hecho, y los hermosos se liberaron. Senua su fe no era en las manos de los dios, sino en su propia. Solo ella podía elegir, fuera de amor, que vivir. Y ahora, nos iba a llevar con ella. De hecho, este juego se disfruta mucho con auriculares, aquí me imagino que acaba este pequeño prólogo, que tengo que decir que lo he tenido que poner desde aquí, porque le he dado la historia y tal. Vamos, le he dado para poner y ajustar unas cuantas opciones de todo esto. Aunque sea mando de Xbox, es mando de Play 5, no sé por qué siempre en tantísimos juegos me ocurre eso. Siempre me ponen el mando de Xbox, digo, es que no juego con Xbox, no juego con Play, pero bueno. En fin, empieza. Tenéis muchas ganas de jugar, la verdad. Una cosa muy chula que han hecho en este caso es que los subtítulos los van poniendo a los lados según de donde venga la voz. Vale, aunque ahora mismo sea de frente, ahora veremos. Te metí una cosa, yo pensaba que en el primero ya cerraban todo, pero parece ser que hicieron una segunda parte. No sé qué meter en esta segunda parte, sé absolutamente nada. O sea, no me, ni siquiera, bueno, me vi el trailer, pero claro, el trailer que sacaron desde Breath of no era muy grande. Y luego no sé si sacaron otro más que metieran algo de historia, no lo sé. No he visto nada, ahora mismo no sé de qué va el juego. Pero el primero fue una obra de maestras, fue una joya. ¡LOS NORTEÑOS! Se ve guay, eh, visualmente muy bien, eh. Antes de que juegas Chubal, que tiene menos de un año, me imagino. Bueno... Sanawar va a seguir ese signo. Ella se dejó a su propia persona la cadena de sus trenes, para que pueda recarlar el malo en su base. Llegar el corazón y quitarlo. Hablemos a los eventos. Mantenido su promesa. Perdón, aquel que no haya visto el primer juego Que sepa que tiene una campaña completa En este canal, ¿vale? No recuerdo con qué Jugué la primera, tío O sea, no sé si lo jugué con mando de Xbox Creo que sí, porque obviamente la Play 5 ahí Esta historia comienza como acaba A solas En la escuridad Cuidado, recordaremos eso para el final del juego Se ve todo muy bien, debo decirlo Se ve todo muy, muy bien Mal rollo todo, ¿eh? La verdad Se ha perdido el pelo de punta Mira, ¿veis así los instrucciones? Aquí de la derecha abajo Todas sus voces Es que no sé cómo decir Todas sus Todas sus ellas Como cada uno dice una cosa Las hay más enérgicas Más Más Negativas Más positivas Más vengativas Más irrecibles Opcioncito Madre mía Como te estás poniendo Eso sí La sangre no se te quita La mierda que tiene La roña no se te quita Tú Miren por qué está sangrando actualmente, ¿no? Que hay que brote toda esa sangre Como pasa Que bien se ve, la verdad Que bien se ve, la verdad Qué guapo, ¿eh? Como mire Obviamente eso no ha pasado Como su mente se lo imagina Pues está como un cipote, mi amiga Vale, hemos visto ahí el símbolo de Xbox Game Studios Y aquí ya comienza el gameplay, gente Por eso pues está La cámara arriba a la derecha, ¿vale? No sé qué aparecerá como tal Pero bueno Como ella va de izquierda a derecha ¡Vamos! ¡Dale! Mira que bien se ve todo Mira que bien se ve el agua Las rocas Esto es gameplay Me refiero a esto es gameplay, ¿vale? O sea que no es una cinemática como tal Es una pequeña animación Eso sí Pero como nos ha metido De la cinemática Mira que deshombre que guapa Madre mía la voz Qué guapa No suena ahí Uff Me hace vibrar, ¿eh? Mira como se ve el agua, tío Mira que se ha parecido eso Bueno, de momento no puedo hacer mucho No puedo andar más rápido, ¿vale? Ya hemos estado en hell Vale Será por aquí, ¿vale? Lo blanco indica En este caso Aquí han marcado Con blanco Por donde es el camino De normal en muchos juegos Es el amarillo, ¿vale? En el Resident Evil Lo marcan con pintura amarilla ¿Dónde es? Climb Climb Sí, hard Está bien Este tipo de juegos me gusta A ver, a mente Porque, a ver Al final me obligo a tener que Cucharlo en inglés Porque no me queda otra Para coger el vocabulario, ¿sabes? Y luego, pues Sabes mucho mejor en inglés, obviamente Climb Climb Bueno, aquí puedo mover la cámara un poquito Pero bueno No pasa demasiado, ¿vale? ¿Cómo ha hecho? Cobarda es Cobard, ¿no? Pero, ¿cómo se hace Cobard? Como todo Es como se mueve el pelo y todo, ¿eh? La verdad Tiene vida propia el pelo, ¿eh? Bueno, aquí hay cámara Hay modo foto, me refiero Aquí mismo podríamos estar haciendo aquí Nuestras cositas, ¿sabes? Y poner aquí todo y tal No sé qué Pero bueno Para no sacarnos de De la ambientación, perdón, ¿eh? Pero de hecho esto es gameplay, como todo El juego creo que dura unas Siete horas Igual que el primero Empieza con su locura, tío Cuando sacaron el primero Hace cuatro años Más Cinco En 2019 pudo ser No puedo hacer muchos momentos, ¿vale? Solamente le estoy dando para adelante Bueno, ahora mismo nos están introduciendo Un poquito el ambiente, ¿vale? Para que, bueno, para que la gente Quiere... Bueno, para que veamos Simplemente toda esta locura Que lleva encima Northman Lo que quiero ahora Es decir, ¿está aquí? ¿Por qué? Bueno, sí, la han secuestrado tal y cual ¿Y qué va a buscar exactamente ahora? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Sabéis? Vengarse Me imagino No lo sé Si se hubiese vengado Los norteños No hubiera hecho Que sea el primer juego, ¿no? Directamente hubiera ido A ver caso a los norteños Bueno, esto obviamente Como es un esto De títulos y tal Están poniendo hasta aquí Todos los Pues bueno Este manolete ha hecho esto Tal Yo también he participado Flash, Flash Bueno, mientras Nos están metiendo aquí Todo esto, ¿vale? Uy, esto se escucha en este de aquí La buena derecha Hola Hola La buena derecha La buena derecha La buena derecha ¿Por qué regresaste? ¿Por qué regresaste? ¿Crees que te dejaste detrás de ella? ¿Cómo pasas a cinemática A gameplay? Wow Acá esto es gameplay Se ve todo increíble, tío Se ve muy guapo De pronto, vemos ahí Unas pequeñas banderitas Unos pequeños estandartes ¿Les tienes que para marcar el camino? ¿O es realmente que ha ocurrido algo Y eso está ahí Como destruido y tal? Ah, me parece una fortificación O parece una Wow, perdón He lo dicho Parece como una Una estructura Que acaba de ser Derribada O Como hace tiempo Vale, te he puesto en algo ¡Eso niño me vuelve loco, eh! La verdad Tengo que salir por aquí Sí, menos que sí No puedo correr, ¿vale? Por eso creo No lo puedo No lo puedo tanto correr Ni hacer nada Estas son las luces que tengo Vale, es un barco Ahí estrellado, me parece Hola Vale, eso lo han asesinado, ¿no? Mira, no ven Nos indican el camino Con la pintura Esta blanca Bueno Es bastante más Sutil Que todo blanco O sea, que todo amarillo ¿No? Como crees en Evil Veis, me dice que me tire Mira hacia abajo No voy a tirarme, chaval Señora sombra Señora me guía Vale, esta es la estructura Que hemos visto nosotros Vale, estoy intentando hacerlo Todo bastante cinemático Porque si no podría ir así Pero bueno, estoy intentando Hacer todo bastante cinemático Porque creo que queda increíble, la verdad Madre mía, tú Qué barbaridad Vale, aquí hay un totem Otro herido Bueno, otro herido No, otro muerto por aquí Sin duda Si quieres saber Necesitas respirar ¿Cómo es centro? ¿Sabes cómo hacerlo? Vale No olvides Mi historia, Senua Estoy con ti Aún Claro Claro Ay, perdón Pensaba que era una historia que... Dime, tío Dime, tío Vale Fallo, mi hijo Pensaba que podía ir Lo siento, eh Ahora estás en Midgard La tierra de humanos Bueno, tenemos episodios de cosas de 40 o 50 minutos, una hora, ¿vale? Igualmente, no hace falta que lo repita, ¿no? Que lo diga Like arriba, por supuesto Ya que es un canal secundario en el que es de variedad Y es súper complicado Que YouTube te lo recomienda Así que, por favor, veréis muchísima lesión, lo prometo Lo juro Que este canal fuera para adelante, tío ¿Ahora sí? Vale, gracias por haber escuchado Pero hay muchos símbolos, ¿eh? Este parece un 4, pero bueno Un 4 es el primero No sé, un poquito incongruente No sé, un poco rarete, ¿no? Ya que veis, se ve todo Ah, vale Tengo una cosa A nivel de combate somos una máquina Hemos derrotado directamente a dioses ¿Crees que no podremos con un esclavista de mierda? Vamos a partirle los dientes a una mano No, no, no No me hace falta armas Vengo de Hell Bueno, te he bajado un poquito el desenfoque de movimiento Porque de serie o de Por defecto estaba en 10 Lo he puesto en 5 ¿Por qué? De normal no me gusta ni siquiera el desenfoque de movimiento La verdad es algo que nunca he llegado a entender Es para disimular errores O para simplemente disimular Velocidades muy altas a la hora de moverse Pero bueno Personalmente No tiene sentido, pero bueno Sí, pero quito prácticamente todos los juegos Efectuando en juegos de estilo Así, juegos de historia y tal En los que, pues bueno Lo quedo porque al final También suelen salir más cinemáticos Visualmente algo más bonito ¿Vale? Toma Corre Se han matado todo Se han matado todo ¿Por qué no te puedo dejarlo? ¿Por qué no te he dejado? ¡Muyожú! ¡Nos deje en matado! ¡Los deje en matado! ¡Muyожú! ¡Nos deje en matado! Tengo que ayudar a los demás ¡Muyos! ¡Los deje en matado! ¡Muyos! Estaba ahí concentrándome, no se ve de nada Tenemos un montón de jaulas, esas cárceles ahí también de madera en este caso Pero no hemos visto de momento a nadie, o sea, esa persona que se acaba de tirar porque le ha pegado una mujer ¡Machista, atresor! Bueno, es que la verdad, de momento no se... Google ha hice el objetivo No necesitas escucharlo, sabes esto ahora Escúchame a nosotros, sabes mejor Vale, sí, trata de salvar los supervivientes Vale, escucho voces que evidentemente parece que esto es una discoteca Madre mía, literalmente no se sabe de por dónde viene No puedo correr, ¿verdad? No, no puedo Vamos a ir despacito de momento Me imagino que esto durará poco, luego ya será algo más fluido todo, me imagino O sea, muy fluido, pero muy despacito, muy poco a poco Ya que de momento no puedo ni correr ni hacer nada Me escucho muchas cosas, eso sí y tal Sí, quiero salvarlos Los perdidos ya están muertos Los perdidos ya están muertos No, no, escúchame a él, escúchame a nosotros, no a él A ver, estoy siguiendo por aquí porque creo que es lo más lógico, ¿no? O sea, tampoco nos deja demasiado por donde ir, la verdad Aquí acabamos de quedarnos pillados Sí, justo acabamos de quedarnos pillados por aquí, justo Digo, vaya, pues efectivamente Y me dice, digo, el juego es bastante intuitivo en casi todo momento Por aquí te puedo dejarme, es lo primero que he visto No sé si era por aquí No, vale, pues ahora será por la derecha Vale Este pequeño laberinto de rocas Muerte y destrucción Claro, como no me ha puesto ahí el caminito blanco Pues me he perdido, chaval Me he perdido, chico Que bien se ve la piel, ¿verdad? La gente con la lluvia, la sangre Es por aquí No, la verdad es que tiene toda la pinta de que estamos muy perdidos No puede ir por ahí, ¿vale? Bueno, nos quiere hacer entender con todo este camino que estamos haciendo Que literalmente no sabemos a dónde ir Que estamos totalmente perdidos Que no tenemos un objetivo claro como tal ¿Vale? Porque el objetivo que teníamos era ¿Qué era? Ir a por el esclavista muerto Dice, ya, vale, como tal Vengarse de eso Ya no está, amigo Compañera No puede ser Allí está el barco donde se ha estrellado Me imagino ¡Hostias! Flipadote Ahora sé que sí Sigue siendo gameplay Me refiero O sea Madre de su señor Es que estoy frenando al tope Míralo Tengo que encontrarlo ¡Oh, me gusta! Volvemos Ya Vale, tiene que ser aquí Vale, ya lo he visto Tengo que subirme a algún lado, ¿verdad? Tengo que subirme aquí, tío Ya lo he visto Ya lo he visto Es aquí, ¿verdad? Súbete No Sí, hombre, súbete ¿No es aquí? Lo he visto ahí atrás Es... es... Es así que veía Mira, además que tiembla el mando Bueno, bueno, bueno ¿Ves? Es guay estaba Esto no me acordaba, ¿eh? La verdad Los simbolitos La pose Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Explique de medios, ¿verdad? O sea, visualmente Obviamente va a superar Mucho al primero Normal Han pasado varios años Muchos años Además está hecho con un Real Engine Un Real Engine Ha mejorado todo mucho La verdad En muy poco tiempo Además, ¿eh? O sea, hoy en día Visualmente Los juegos son una locura Más que nada Por un Real Engine Y por muchos otros Motores gráficos Pero bueno Un Real Engine Y hay como ¿Eso que es una armadura? Ah, no Pensé que era armadura Son piedras Son 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 rocas mojadas La verdad Que miedo me está dando, ¿eh? Un poco Mal rollero es Claro, encuentro Es que es real Y que no De lo que estoy escuchando, gente ¿Sabéis? ¿Habéis visto algo a la derecha? Ah, no, no Era simplemente eso Se ve la lluvia Sobre la piedra Sobre la roca Este no estará vivo Me imagino Buah, se ve increíble Se ve brutal Se ve brutal Escucho la izquierda Pero no sé si será real O será otra Queza ofrenda mía De esa hipotenta Fíjate Fíjate Todos los cadáveres y tal Como escuchamos Como quieren que los salvemos Pero claro Murieron hace rato ya Muy chulo, muy curioso todo ¿De cuántos iban en el barco? Una barbaridad Un montón Bueno, a ver Son varios barcos Me imagino Sí Sigue Estoy fulpando O sea, me verías así Con la cara ahí tan normal Ahí con ¿Alguien ha dicho ayuda en español? Muy así, ¿no? Un poco raro, ¿no? Un poco raro Hostias, eh Qué mal rollo la verdad Eso, eh No mal es eso Son las 11 de la noche aquí En España Cuando estoy grabando esto No sé, amigo Esto es un tipo de carga, ¿vale? O sea, para que vosotros lo sepáis Pero bueno Te metednos aquí Para que Ea Vale, hemos puesto la pantalla Toma galleta Bueno, de todos los que suben Hay 20 que suben uno malo Toma Madre mía Wow Ya tenemos un arma Uy, ya tenemos una espada ¿Será que significa eso, no? Mira por ti Vamos, ven Tengo miedo Tengo miedo, eh Vale Vale Vale, enséñame cómo pegar Aunque creo que es fácil Estoy pegando yo ya, eh Esto es mío, vaya Ataque pesado Apenas eso si es yo todo eso, ¿verdad? Pero me lo... Madre mía, me lo he follado, tú Váyate con su sangre ¿Es por aquí? Sí, por aquí Ahí, gracias por enseñarme esto Y lo blanquito, amigo Gracias, ahí Qué grande Mamá, venga Lo he dicho, tú ya es gameplay O sea, me refiero Estoy jugando yo, vaya Estoy pegado a tope Ataque pesado Eso es triángulo Cuadrado Cuadrado Ah, como se ve, tú Buah, muy guapo Muy guapo O sea, él debe de ir Haciendo todo, eh De momento Un ataque muy guiado Pero bueno, muy cinemático Todo Pero luego ya nos dejarán Nosotros tan clemente Podemos ir un poco más rápido Algo más, tampoco mucho Madre mía, vaya O sea, es un hacha ¿Quién la ha matado? El señor es una verdad Mira el agua Buah, el agua está guapísima, eh Uy, el agua está muy guapa, tú Uf, qué guapa, tío Muy guapo Y además la iluminación Todo, todo, todo El ambiente La mala vibra Que te... Tío, a mí no hay de mirar Qué vas a hacer Estirando al cuadrado Estirando al cuadrado Estirando al cuadrado Aquí, este gato Ataca rápido Triángulo, vale Triángulo desde arriba ¿Veis? Y cuadrado desde los laterales Uy, madre mía Cómo me acuerdo De esquivar y todo A todos los matos Igual, prácticamente Son máquinas A la X Es esquivar Que me acordaba, tío Bueno, me acordaba Era bastante intuitivo Eh, me he visto una sombra Ahí, no, cosa rara, ¿no? Llevo ya cuatro o tres Así, ¿no? Bueno, me quedan dos Para la UAV Ah, no, la UAV ya lo tengo Son tres Así que voy, hombre Eso sea real Yo creo que no No creo que no No creo que no No creo que no Que mal rollo Me está dando todo No puedo hacer nada No puedo hacer nada La realidad para adelante No parece nada Estamos dándole para atrás Un poco mal rollo Todo lo que me te digo No quiero sustos, eh No puedo hacer mucho aquí ¿O qué pasa? Ah, vale Ah, vale ¿Qué puedo quitar eso? Joder, me lo he dicho antes Pero aquí dos horas, ¿sabes? Pensando que iba a volver para atrás Y resulta que no, ¿sabes? ¿Quién para adelante? Bueno, un momento muy claustrofóbico Para aquí, ¿no? Porque sí Además, sin ningún puto sentido Tiene una fuerza increíble, ¿no? O sea, mira como mueve el saco este Nah, facilito Eso a la arriba derecha Creo que el agua No sé si la SP va a apreciar Creo que había agua Qué mal rollo todo Esta no se me va a soñar, eh Con Senua y su locura Qué mal rollo todo Me está dando todo, la verdad Algunos de estos se van a mover Bueno, voy a ir para adelante Dándole la X Porque, bueno Parece que va quitando cadáveres Piedras Cajas Todo lo que haya Un poco se habla del pestazo Que tiene que haber aquí, eh O sea, que eso Nunca se ve loco Que es más que normal No puedes oler En este momento Madre mía O sea, es un beso Vale, esto ha sido de la marea Tú, que ha subido y ha bajado Tío, este juego es de terror La verdad No lo sé Un poquito Joder Y todo por el momento Es por dentro del barco En vez de ir para arriba No sé Pero bueno, vale Entiendo Entiendo que al final era Mira esto Entiendo que al final era Mira todos los cabros Tú, qué barbaridad Para averiguarse había algún Superviviente Pero bueno Bueno Me imagino que es por ahí, ¿no? Donde me dicen Todas las sombritas Esas negras Hostias, qué susto Me has Otro menos Qué susto me ha dado Tú, qué bárbaro Ya Buah, qué Vale, qué rápido es el combate Tío Vale, ese no super esquiva Vale, ¿cómo coño esquivo eso? O sea, ese está en rojo Y entiendo que no super esquiva Lo algo Este así, esquivo 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 Ah, vale Igual es doble Dale Claro, que no me pone Ningún tipo de nada ¿Sabes? Vale Tío, no sé cómo esquivar eso Es la verdad ¡Que me cago en tu padre! Vale, te voy a esquivar alrededor Vale, si me pegas desde la derecha Y te pegas a la izquierda Al final no es lo biológico La verdad Tío, nos va a matar al final El puto calvo este A los cojones Aquí estoy dando como de teque En todos los botones Vale, pues nada Al final Puro triángulo No sé muy bien Cómo esquivar eso Como, madre mía Esto es muy Muy a lo romano Eso, eh Eso es tomada El pedazo normal Me pegas los calabres Y tú Otro más Puro ataque No dejó de atacar A los que me haga esto Entonces he sido Vale, eh No sé cómo va a activar eso Igual es para atrás A ver Igual es que lo coja para atrás Puedo esquivar para atrás Claro, como no te pones Ni ningún tipo de surf Ni absolutamente nada Ni putural ni ni leches Pues lo que Vamos, vergas Bien A la por saco Vale, ya por aquí Por donde iba Al menos antes Cuántos calabres Tu calabres A ver, por todos lados Mira las sombras ¡Eh! Es una sombra Corre, suena Corre Ayúdale Venga, hombre No te has salvado a alguien Fíjate Lo mismo matas a este Y estaba vivo Ah, que este es el enemigo, ¿no? Pegu Que no existe Madre mía Los párragos ¡Hostia! Ya, espérate Si viene jefe ¿O qué pasa? Ah, este es el El jefe, jefe De los esclavistas ¡Vivo! Le da un zambombazo En los dientes ¿Qué vas a hacer con esa espada? Él se ve listo para ti Él está listo para luchar Estás listo Y nos termineramos ¡Eres la muerte! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Vámonos! ¡Ah! Es que se... O sea, a ver Me peca todas Porque soy realmente malo Pero... Pero es muy fácil Al momento que yo le di a esquivar Esquiva, ¿eh? ¿Cómo que no se hacen creer donde vengo? ¡Vengo de Hell! ¿Tú te cojones eres? ¡Vengo de Hell! ¡Ah! ¡Vengo de Hell! Inútil También te llevo Me están ganando todos duelos Pero bueno Porque esto está preparado, ¿eh? Vale Creo que tiene... Tengo que llevarlo para donde... Para el... Para el... Para la dirección Para donde viene ¿Sabes? Creo... Pero tampoco estoy solo de todo ello ¿Verdad? ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Vamos! Esto... Esto no... No, esto no tiene que verlo Estoy flipando yo ¡Tiene alguno! ¡Ah! ¡Segurísimo! Vale Ahí se ve Ahí tiene que ver Que hoyo para la derecha Me parece ¡Vamos! ¡Nútil! ¡Machista! ¡Opresor! ¡Miren el motero! ¡Ah! Vale Sí, exactamente Es el lado Para donde va el ataque ¡Vamos! ¡Tengo llamada Uncuriosa, ¿eh? Vale ¿Ves? Ahí tiene que verlo Hecho para la derecha Vale Vale Eso no puede creer Para poco Y tú le llevas antebrazos Pero no ha llegado tú No sé No, no te rindas ahora ¿Eh? ¡Ve, que de ya! A ver Las hostias que le he pegado Son más de las que he recibido yo Vamos a ir por un triángulo Es que soy más rápido Me hace pegar a hostias Yo, que nada ¿Por qué me rindo? No voy a rendirme No voy a rendirme jamás ¡Jamás! ¡Va por eso! Vale, ahí Efectivamente es Vale, lo hemos pillado Lo hemos pillado Me cuesta obviamente Saber a veces para donde va el ataque Suyo, ¿sabes? Tío, me está pegando Todavía no sé Como mierda es esquivar Es que no sé Si es que tiene que pasar Eso, yo creo que sí ¡Levántate! Aquí está Espérate Un poquito de cálculo Un poquito No da tiempo ¡Qué bueno! ¡Esa es! ¡Ah, esa es! Ahí, ahí Con las manos, con las manos Con las primeras manos Si mueren Tú, murirán Ahí ¿Qué Cuidado La oscuridad, pero a su vez viene en un rayo de luz, ¿no? De esperanza, ¿no? Sigo sin entrarme donde tenemos que ir, personalmente Lo siento, ¿eh? Igual que soy gilipollas, puede ser Pero eso no quita que nos meten enterando donde tenemos que ir Y bueno, no lo sabemos tampoco, no lo creo Estamos como un tipote Vale Vale Ah, bien Oye, como guay la sangre, guapo, ¿eh? Hice una promesa Hice una promesa Hice una promesa Esa es la siguiente signo ¿Qué es esto? Ah, joder, Senua y Haki, que susto mal Buah, que bien se ve, ¿eh? ¿Lo recuerdas? ¿Esto fue como traer en el trailer, tú? Hace un par de años, parece Con la voz esa, que brujada, tío Mejor de tener esa voz, tío Mejor de la muestliyor, si, ¿qué es lo mismo? ¿Qué significa ese signo? ¿Qué es eso? Tienes que entender. Tienes que entender. Responderé. Es mi padre, Sigil. Mi padre. El goyente. Él está aquí. No. Pero este lugar es su. Los hombres aquí están mal. No podrían sobrevivir sin su ayuda. Como tú. Se ve como suficiente, ¿no? En vez de basta. Vale. Bueno, al menos hablamos un poquito más colorido todo, la verdad. Antes estaba guay, pero bueno. No quiero jugar en el negro todo el rato. Prácticamente vale. Vale, pues vamos a tratar con el modo cinemático este. En cierto, el sistema de combate va a ser así. No me disgusta, pero no sé, la verdad. ¿Sabes? Me gustaba más el modo... Más libre del primero, ¿no? Igual. Aunque me ha gustado, ¿eh? El tema de poder jibaricar es súper rápido. Pego, pego, pego. Cuando me va a esto, cancelo lo que vaya a pegar. Sigo, guapo. Ve como se ve la huella del tío, tú. La pizana, qué guapo. Se ve increíble, ¿verdad? Traugar. Estamos realmente como un maldito cipote Las marcas que tienen, ¿no? No, no Mira para adelante, hombre No podemos ir por ahí porque está camino cortado, más que nada En los juegos, metes así un poquito de iluminación y ya hace ver los juegos increíbles Lo he dicho, metes un poquito de iluminación en todo, tío Si no, le dices que estás como un cipote Entonces cuando ya te va a partir te engañéa, porque sí, vaya Esto ha hecho muy bien en poner aquí la cámara, no en la arriba izquierda Que es donde siempre la pongo Lo hacía Vaya, por Dios, ahora son estúpidos ellos, a ver qué le pasa Es que el agua en sí no es un vídeo que han puesto ahí, ¿sabes? Como muchas otras veces que en el juego ponen vídeos del juego, ¿no? O sea, ponen como un screen verde y tal, pero no, no, ahí se ve que hay agua como tal Es decir, aquí no, 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 no es una animación que repite un bucle y tal, no, no, se ve que directamente es agua que va fluyendo Sí, ahora que sí Madre mía Si, el mundo no hace cadáver, esto voy a decir ¿Se lo ponen en blanco por algún motivo? Ahora indicarme que es para aquí solo ¿Qué ha pasado? Drogar ¿Drogar? Drogar ¿Drogar? ¿Ara? ¿Están ellos? ¿Están ellos? ¿Están ellos de esta tierra o no? ¿Están de la tierra o de otro lado? Es mucho más peor ¿Están las cosas que hacemos después? ¿Están ellos? ¿Están ellos? ¿Están ellos? Tu tienes un oportunidad de salvar su vida si a parar de aquí ¿No? No ¿Nos es de enfoque en tu propio mente? ¿Es mi vida que intenta salvar? Yo de este no fui una mierda Y tú tampoco deberías Ah, al final Tiene más que querrá salvar su vida, es más que no más Vale, cinemática Hasta que he entendido gente lo de esquivar, eh, el rojo, tío Tengo que esquivar en la misma dirección en la que él me pega, tío ¿Qué estás haciendo? Hay algo aquí Ne needias a descubrir lo que es Você es malo Ella no ve las signes, tío, tío, tío No ve las signes, tío, tío, tío No ve las signes, tío, tío No es como yo, voy a ir ahí Look a él Look at him Woundó Lo va a soltar Se piensa que me había matado Pero no te lo soltas No deberías haber salvado Esto fue un error Senwar, él me enslave ¿Cómo se siente ser el único que no está aburrido? Espera a morir Cuando esto se sienta, te mataré ¿Me dijo? Sí, 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 tú confía, confía en ello Vete meditándolo Pues sí Vete meditándolo, amigo Soy una máquina, chaval Soy una bestia de gaming Vale, voy a meter por aquí porque está todo blanco Vete todas las huellas de sangre y todo eso ahí Queda rollo todo, la verdad Los han masacrado todos Esto es como lo que sucedió a tu ciudad ¿Recordáis? Vale, gente Esto lo dejaremos para el siguiente episodio Por supuesto, así que ya sabéis Like arriba si queréis que continúe con todo esto Obviamente voy a seguir Pero me encantaría Como he dicho durante todo el capítulo Que han sido unos 53 minutos de duración Que obviamente pues le diréis un buen like Un comentario, poniendo lo que sea O sea, me gusta el juego Sigue subiéndolo Sigue subiendo variedad Lo que sea, vale Me sirve a mí y sobre todo a Youtube Para que recomiende el canal Y recomiende los vídeos, vale Que si no se estancan Y el canal va para abajo Que ya está bastante muerto en sí Pero bueno, me gustaría reanimar el canal Mi gente, sin más En el siguiente episodio Veremos que ocurre en esta aldea Que es lo que ha pasado ¡Adiós!